Como algunos saben, hace un poco más de dos semanas atrás tuve un accidente en bicicleta bastante delicado. El DH Piedra Roja me caí y me golpeé la espalda, provocando daño en la espalda, en la zona lumbar específicamente, vértebras, discos. La saqué barata, no fue más que eso y hoy en día estoy con sesiones de kines mejorando cada día más, ya con mucho menos dolor. Y con la esperanza de volver pronto a andar en bicicleta que es lo que más me apasiona. Aquí hoy con todo esto, este video no me interesa mucho mostrar la caída ni contarle qué pasó. Me interesa que tomemos conciencia, mostrar importancia a lo que es el deporte, a lo delicado que puede llegar a ser. ¿Por qué se los comento? Porque yo hace rato que me venía cayendo, hace rato que venía recibiendo señales de que tenía que calmarme, que tenía que prestarle atención a algunas cosas que no estaba haciendo. Concentrarme más en mi camino, porque el de la caída de mi accidente fue pura desconcentración. Así que hay que tomarle peso al deporte y es muy hermoso, pero de un segundo a otro se nos puede ir todo el carajo. Así que a prestarle atención, importancia y a mantener la cabeza concentrada y firme en lo que estamos haciendo. Así que eso, agradezco todo el interés, todo el apoyo que he recibido, aparte de amigos, familia. Y nos estamos viendo, espero que pronto en un próximo video. Aguante la bicicleta y cuídense por favor. Nos vemos. ¿Ya vamos? Vamos a ver si la primera está en el tasta. ¿Sí? Los palitos de helado. Esa está nueva, ¿no? Cambiaron la entrada. ¿Siempre hacía esa línea? No, ahí se. Sí, se ha cachado, nunca lo había hecho. No, ahí se. No, ahí se. Oh. ¡Vamos! ¡Oy! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Estamos calentando piedra roja Nada mal Han cambiado algunas líneas pero creo que vamos a mantenerlo lo de siempre Se ve la cadena ahí y el 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 Los palitos del arco 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 Gracias.